Valió la pena caer, valió la pena las críticas, valió la pena los tropezones, valió la pena todo eso nos hizo más fuertes. Recuerda que no solamente porque te critiquen o te digan de que no puedes, tienes que darte por vencido. El sueño es tuyo, tú tienes que soñarlo, tú tienes que lograrlo. No quedarte achantado de que la gente hable, de que la gente murmure, eso no importa, el sueño es tuyo. Recuerda que Dios nos dio un don a cada uno y ese don tenemos que ponerlo en práctica, futbolista, arquitecto, etc. como otros talentos. Así que ponlo en práctica y mira bien, tienes que ser visionario, tener visión hacia donde vas. Así que te enseño a no rendirte, no importa pase lo que pase, abajo de enfermedades, calamidades, lo que sea, nunca debes rendirte. Porque la clave del éxito está aquí, en la constancia y la disciplina y el empeño que tú le pongas y poner tu talento en práctica. Recuerda que sí podemos, sí podemos. Mira, este era uno de mis sueños, compartir con mi familia, llevarlo un día de campo, llevarlo a muchos lugares lindos. Pues mira, que lo logré. Logré compartir, quería compartir con las personas que tú quieres, con las personas que tú amas, pues un hermano, un primo, tu mamá. Pero mira, esto sí se puede. Nunca digas no puedo, sí se puede. Si yo lo logré, tú lo puedes lograr. Recuerda que a nosotros nos criticaron, a nosotros nos juzgaron, a nosotros nos decían que por aquí, nos decían que por acá. ¿Pero qué? ¿Pero qué? La constancia, la disciplina, ahí tienes que tener oídos sordos para que no escuches las críticas de las demás personas. Porque quien te hace fuerte, son esas críticas. Y si tú te dejas llevar de eso, tenlo por seguro de que no llegarás a nada. Pero la clave del éxito es la constancia y la disciplina. Nunca lo olvides. Eso fue lo que yo tuve. Día a día, soñé el coí con Ivancho, correr a la orilla de la playa. Y miren que lo logramos. Nuestra familia se siente muy feliz, orgulloso de nosotros. Pero también le doy muchas gracias a Dios por llevarnos donde estamos. Y gracias a ustedes, los seguidores, que cada vez que ustedes nos dan un like, cada vez que ustedes comparten un video, de seguro que a nosotros nos llena de mucha felicidad. Nos llenamos más de ánimo de hacerle contenido a todos ustedes, porque este ya es nuestro trabajo. Mucha gente nos dicen que por qué no hacemos otra cosa. Pero este es nuestro trabajo, es el medio en el cual lo entretenemos ustedes para que ustedes estén un día a día felices, llenos de esa sonrisa, contagiarlo de nuestra alegría para que se olviden de muchas cosas. Porque yo estoy muy seguro que nuestros videos a muchas personas lo han ayudado a salir de ese estrés, de esas cosas donde están ahora mismo. Cuando ven nuestros videos, porque nosotros leemos los comentarios, nos escriben que gracias por ese contenido, que gracias por este video, que este video me ha llevado a no hacer muchas cosas. Son cosas que a nosotros nos llenan de amor, nos erizan. En realidad, porque sé que estamos haciendo las cosas bien. Tenemos una ayuda muy grande de todos ustedes, una ayuda grande de Dios. Así que, si tú eres un creador de contenido y quieres salir adelante, recuerda que los primeros obstáculos que te toca cruzar son las críticas de tú no puedes, que deja eso, que eso no es para ti, que tú no tienes talento para eso. Tú tienes que enfocarte a ser lo tuyo como creador. No dejar que las personas lastimen ese sueño, no dejar que las personas se te metan en tu sueño, no. Recuerda que las críticas te harán más fuerte cuando logres todo. Nosotros cuando logramos todo, yo me di cuenta que el de arriba nos ayudó mucho. A pesar de que mi papá se fue, se fue mi hermano, yo con ese dolor en el corazón, con ese dolor en el alma, yo seguía adelante porque yo tenía que sacar a mi familia adelante. Gracias a todos mis hermanos. Yo sé que ellos me quieren, ellos me apoyan mucho. Pero hoy mi sueño lo logré y es estar aquí con todos ellos, compartir y que ellos miren de que sí se puede. Yo lo logré y si yo lo logré, tú también puedes lograrlo. No se te olvide que la constancia y la disciplina, esa es la clave al éxito. Creador, cualquier sueño que tenga, aparte de creador de contenido, puede ser futbolista. Sigan adelante, no se queden, no se queden, porque mira donde estamos. Si nosotros coronamos, ustedes también pueden coronar. Así que mi gente, quiero decirles estas palabras, que los quiero mucho. Gracias por apoyar y espero les haya gustado mucho este video. Y estas palabras que les dije de aliento sean de beneficio para todos ustedes y pongan todo en práctica. O sea, recuerda, recuerda el éxito, el éxito. Para tú cerrarle el pico a otra persona, la clave es el éxito, el éxito. Mi gente, los quiero mucho. Gracias por escucharme. Sé que este video le va a servir a muchas personas. Estoy sin palabras, de verdad. Estoy lleno de mucho sentimiento, pero los quiero mucho. Recuerden que sueño cumplido.